Y nuevamente su amigo Robinson en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde todos nosotros de la Facultad de Ciencias Administrativas Base 2004 hemos pasado momentos inolvidables amanecidas, profesores que nos dejaban tareas fiestas, obviamente que lo pasábamos en los huecos en las discotecas también que era por algún lugar de Lima y miren aquí, aquí está el símbolo de nuestra alma mater de nuestra Super Universidad Nacional Mayor de San Marcos y adivinen por donde más o menos estamos estamos en la Facultad de Ingeniería Industrial renovada, cambiada, una buena infraestructura obviamente si pueden ver ahí también el parque donde seguro muchos de ustedes estudiaban muchas horas después de las clases también compartían momentos lindos y aquí su amigo Robinson trae algunas novedades de nuestra universidad como han podido ver, hemos podido recordar algo seguro de todo lo que hemos pasado en nuestra facultad con algunos recuerdos, algunas lembranzas algunos momentos bonitos con cada grupo que ustedes obviamente tenían ahí en la facultad o en la universidad espero que haya sido de sobrado y tengan un lindo día y nunca olviden su facultad Ciencias Administrativas Base 2004 ¡Chao! ¡Tarambú!